Bueno, básicamente es la única manera de afectar el régimen de propiedad privada y la iniciativa privada. Son las restricciones, epa, constitucionalmente hablando, por causa de utilidad pública y mediante sentencia. ¿Qué te quiere decir? Que ni un presidente, ni un gobernador, ni un alcalde expropian. El alcalde puede solicitar la expropiación, el presidente puede solicitar la expropiación, pero quien acuerda la expropiación cuando la persona no está de acuerdo en el precio es el tribunal y es por sentencia. ¿Ok? Eso no... Y cuando hay un delito de contrabando, para repetirlo para los que no estaban en el programa oyendo, cuando los bienes provengan del mercadeo, comercialización de sustancias de tupefacientes y psicotrópicas, y cuando provengan de delito de salvaguarda del propio propio propio. Pero en el caso de que hablan que hay especulación, ¿se lo pueden invitar? Ahora, en este caso están graves, primero porque ni siquiera está diciendo que van a expropiar las mercancías del comercio. Dicen que serán intervenidos y entregados a las comunas. O sea, yo le quito la actividad comercial, o sea, eso atenta primero contra la libertad de comercio. Segundo, ¿cómo vas a quitar tú? ¿Te vas a llevar el registro de comercio? ¿Le vas a robar las acciones? Porque la única manera es robándote las acciones, porque todos los comercios están organizados, tienen una estructura comercial que está regulada por la Constitución Nacional y por el Código de Comercio. Y las figuras comerciales que están en el Código de Comercio son la firma personal, las compañías en comandita simple, compuesta, la sociedad anónima, y eso son por participación accionaria. ¿Cómo vas a hacer? ¿Te vas a robar los libros donde está el asiento, los títulos de las acciones, para intervenir? Porque no le puedes quitar, te puedes apropiar indebidamente los bienes, que además eso va a ocasionar, porque hay una responsabilidad directa de cualquier presidente de la República que haga una cosa de esas, se llame Maduro, se llame como se llame, una responsabilidad primero administrativa, civil por daños y perjuicios, y penal, porque eso es un delito, porque te estás robando unos bienes, porque no estás cumpliendo los procedimientos establecidos en la Constitución.